Juan tenía mucho tiempo sin salir de casa, no tenía ningún problema físico que se lo impidiera, solo no se sentía seguro, él vivía en una vecindad y el cuarto donde se quedaba era muy pequeño, tenía la suerte de tener el baño ahí mismo y una ventana que daba para la calle pero también había otra ventana que estaba junto a la de la puerta de su cuarto, él vivía solo, nadie lo visitaba, su familia lo había olvidado así que aunque no saliera de su casa por un tiempo nadie lo notaría pero él no se quedó en su cuarto por estar triste o sentirse solo, lo que pasaba era que un día cuando llegó de su trabajo al entrar a la vecindad pudo notar que todo estaba a oscuras y tampoco había nadie en el patio lo cual era raro porque los vecinos por lo general no se dormían temprano y siempre estaban haciendo algo en el patio pero esta vez era diferente, igual no le dio mucha importancia y se metió en su cuarto, eran cerca de las 10 de la noche, Juan se bañó y cenó algo después apagó las luces y se acostó en su cama, como todas las noches navegó un rato por internet hasta que se cansó y se quedó dormido, todo parecía normal a excepción de que no se escuchaba ningún ruido, parecía la noche perfecta para dormir a gusto pero no lo fue, más o menos a las 2 de la mañana un ruido muy fuerte lo despertó, exaltado se levantó de su cama y buscó el interruptor del foco de su cuarto pero no había respuesta, el foco nunca encendió, entonces con la lámpara de su celular buscó por todo el lugar a ver si encontraba algo extraño, tal vez algo se había caído al suelo y había ocasionado el ruido pero todo estaba en orden, entonces apagó la lámpara del teléfono y regresó a su cama, se cobijó y se quedó viendo hacia el techo, fue cuando pudo notar que había una luz que entraba por la ventana de la calle que iluminaba muy tenuemente el techo de su cuarto y parte de la pared que tenía enfrente, en el tiempo que llevaba viviendo ahí nunca había notado eso pero pensó en que tal vez habían puesto algún foco nuevo en la calle, aunque era raro que iluminara tan tenuemente y por alguna razón sintió mucha curiosidad lo que lo hizo volver a levantarse de su cama para después acercarse a la ventana que daba la calle, pero cuando iba a asomarse nuevamente se escuchó un ruido muy fuerte, esta vez pudo escuchar de dónde venía pues ese ruido fue provocado por un fuerte golpe que le habían dado a su puerta, lo que lo llenó de temor pero también de enojo, entonces fue levantó la cortinilla que tenía la ventana al lado de su puerta, se asomó para ver quién le había hecho esa maldad pero antes de poder gritarle y reclamarle a alguien sólo pudo dar un grito ahogado pues en el patio en medio de la oscuridad había una persona bastante alta, tendría unos tres metros de alto, vestido de color gris y pantalón y una camisa rasgada, con una sonrisa que cubría todo su rostro y unos ojos bastante redondos que no parpadeaban y miraban fijamente a Juan, aquella criatura comenzó a flotar hacia Juan quien de la impresión cayó al piso y sin pensar mucho se arrastró a su cama, se hizo bolita con sus cobijas y deseó con todas sus fuerzas que sólo fuera una pesadilla, pasó el tiempo y el cansancio lo venció hasta que se quedó dormido, a la mañana siguiente la alarma de su celular lo despertó, él se sentía muy cansado, se paró de su cama y quiso prender su foco pero por más que lo intentaba no sucedía nada, entonces tocaron a su puerta lo que le hizo sentir mucho miedo pues cuando miró con más atención entre la oscuridad pudo ver un pequeño rayo de luz que entraba por su puerta pues esta estaba entreabierta y aunque tenía mucho miedo corrió y de una patada la cerró, Juan estaba muy nervioso, escuchaba una especie de gruñidos dentro de la vecindad y también en la calle, entonces pensó que cuando amaneciera totalmente y que todo estuviera iluminado por el sol, él saldría de su cuarto sin ninguna preocupación, pero dieron las 10 de la mañana y el sol nunca salió, tampoco se escuchó a ningún vecino en el patio y ningún auto pasó por la calle, sólo la sombra de una persona muy alta se asomaba por las ventanas y en ocasiones alguien tocaba su puerta, pobre Juan tal vez algún día se dé cuenta que sólo está soñando